Ahora sí, hoy sí, parece lunes. No sé ni qué día es. No, parece lunes. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizar aquí en el territorio nacional a través de Color Visión, en Estados Unidos, las Islas del Caribe y en Canadá a través de Televisión Dominicana. Y queremos ante todo pedir disculpas porque en el día de ayer no pudimos emitir la mesa que llevaba ya una semana preparada para que se presentara luego del discurso del presidente de la República desde Santiago en el día de ayer. Como ustedes saben, la lluvia hizo que se postergara, no se sabía. Nos llamaron desde temprano diciendo que había amenaza de lluvia, que podía ser a las 8, que podía ser... Estábamos en una incertidumbre tremenda. ¿Qué hacemos con los invitados? ¿Qué hacemos nosotras? Nos arreglamos porque hay un trabajo... Con el moño hecho, ¿no? Un trabajo previo que hay que hacer. Luego dijeron que iba a salir a las 8, que iba a ser a las 8, internamente. Quiero decir a Color Visión porque lo iba a transmitir y ellos tenían sus técnicos allá. Y luego terminó saliendo a las 7 y media y duró 52 minutos, o sea, terminó a las 8 y 22. Y ya nosotros habíamos cancelado porque nos habían dicho que era a las 8 y que terminaba casi a las 9 de la noche. También nuestros colaboradores están buenos. Bueno, Saltagracia, Salazar, Pancho Álvarez, Percio Maldonado. Iba a ser una mesa con mucha altura y un análisis muy objetivo, no solamente del discurso, sino de los dos años de gobierno. Así es que ya nosotros no vamos a analizar ese discurso, pero sí vamos a comentar algunas cosas con relación a lo que se ha dicho de anoche a hoy. Adelante con la Diana. En un momento el presidente de la República hizo alusión a las obras que piensan construir, que están en planes construir de ampliación de la UAS en otras provincias. Creo que es tres ampliaciones. Y cuando dijo que el costo de esas tres ampliaciones, o sea, de esas tres sucursales, vamos a decirles así, tres universidades en esas provincias, era igual que del parqueo que construyó Leónel Fernández. Todo el mundo, el parqueo en la universidad, en la sede central, en el 2011, todo el mundo pensó, está dirigida esta crítica a Leónel Fernández. Es lo mismo cuando habló del metro, del costo de cuánto era el metro del metro, a diferencia de un 25% menos, a diferencia del construido en aquel entonces. Entonces, uno ve que más que a mí lo que me estaba gustando era no mencionar el pasado, porque ya el pasado pasó y no hay que dejar de reconocer las cosas buenas que se hicieron en el pasado, aunque uno sabe que hubo muchas adendas en todas esas obras, y ya lo estamos viendo, que llevaron las obras a una sobrevaluación y por ende a corrupción. Pero el presidente Fernández en el día de hoy hizo una rueda de prensa y solamente vamos a decir esta frase, que fue lo que él dijo, entre otras. Es una manipulación grosera comparar obras construidas y funcionando con picotazos y promesas incumplidas. Se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. Es decir, que cuando él construya la obra hablaremos de en cuánto va a terminar costando, porque, por supuesto, ellos son expertos en las adendas. Se sabe que todas las obras tienen un límite de adendas que se les puede permitir. Es decir, pues hubo en la mayoría un exceso, por supuesto, un parqueo que costaba 800 mil pesos. O sea, un espacio, un espacio de donde se iba a colocar el carro. Todo el mundo sabe el escándalo que fue la construcción de ese parqueo. Pues él sintió que se estaba dirigiendo a él directamente y que las críticas que hizo de gobiernos pasados más que nada fueron a él, lo que indica que es el que está viendo como el posible contrincante en un próximo periodo presidencial, en una próxima campaña electoral. Sí, definitivamente es la mayor fuerza de oposición ahora mismo, la fuerza del pueblo, porque el PLD está totalmente desacreditado. Y con eso que tú dices del parqueo de la UAS, Altagracias Salazar decía esta mañana, que hizo un breve análisis en su programa Sin Maquillaje, dijo que cada uno de los estacionamientos de la UAS costó 800 mil pesos. Sí, lo que yo acabo de decir. Cada uno. Y eran como 20 mil parqueos, es una torre de parqueos. Para mí, el inicio, el discurso de Abinader ayer marcó el inicio de la campaña electoral, definitivamente, porque él no solo expuso los logros de la gestión, que ya había hecho antes, hace seis meses, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, pero también le tiró muy duro a la oposición. Con eso que dijo, puso en evidencia el despilfarro, tanto de la gestión de Leonel como la gestión de Danilo Medina. Por su parte, en el PLD también hubo una rueda de prensa, pero previa al discurso. O sea, no fue una reacción al discurso de ayer. Charlie Mariotti, miembro de su directiva, lo que dijo fue que un gobierno de excusas, promesas y mentiras de campaña, estamos frente a un cambio maligno que entre 730 días nos ha hecho retroceder más de dos décadas. Y eso del cambio, Abinader mencionó... Gobierno maligno, por Dios, Charlie Mariotti. Abinader mencionó, esto es cambio, que parecería ya un eslogan de campaña, siete veces en el discurso de ayer. Iván Lorenzo, el jefe de la bancada de los senadores peledeístas, en el Senado, el vocero dijo lo siguiente, el presidente volvió a repetir lo que ha hecho durante estos 24 meses, de 50 minutos solo se dedicó a anunciar, el gobierno se ha convertido en una central de anuncios. Pero él había dicho unos días antes, lo único bueno que ha realizado el gobierno de Abinader es haber dejado a la directora de Onamet, Gloria Ceballos. Imagínese usted. Margarita Cedeño, por su parte. Eso es una burla, eso es una burla de Iván Lorenzo, que yo creo que no debería ser la conversación en estos momentos. Yo entiendo que, así como decía yo, reconocer las obras que se han hecho, pues no todo es obra en un gobierno, no todo es construcción, no todo es cemento y varilla. Hay muchas otras cosas, la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, por la que tanto hemos abogado, la lucha contra la delincuencia, y hay una serie de cosas en las que todavía hay retos pendientes, muy pendientes en este gobierno. Una de las cosas que prometió el presidente Abinader era erradicar, terminar con el problema de la delincuencia callejera, de los asaltos, y eso todavía continúa, porque con una reforma policial que va a tomar muchos años, no se va a resolver ese problema. Esa es una deuda pendiente que él tiene. Pero el Ministerio Público definitivamente, esa promesa que hizo, que hay que decir, fin, justo y participación ciudadana, hoy conjuntamente coincidieron en decir que no se va a lograr un Ministerio Público independiente, o sea, la crítica no era solo de la oposición, sino también de parte de la sociedad civil, hasta que no se le dé más dinero al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas, para que puedan realmente profundizar y elaborar expedientes, que hay muchos que no se han podido iniciar, porque no hay fondos, y que también hay que aprobar el Código Penal, definitivamente, esa es otra deuda pendiente. Sí, pero sin embargo, una de las luces que no se le pueden quitar a este gobierno es la eficiencia del Ministerio Público actual, la transparencia... El haber puesto a eso. Sí, no, 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 la transparencia, sobre todo en los presupuestos. Cuando hay algo ilícito, se sabe de una vez, eso sale porque todo está online. Antes usted se metía a buscar, como periodista, un presupuesto, ¿en qué se había gastado ese presupuesto? Y no aparecía. Bueno, la transparencia... Ahora, todo está ahí. Es uno de los grandes logros de este gobierno. Mientras tanto, los dos del PLD que figuran que van en contienda como candidatos a lo interno del PLD para ver cuál sale de candidato presidencial, que son Margarita Sedeño, Abel Martínez, Margarita, por su parte, se refirió al gabinete social y dijo que el pueblo dominicano no está bien, está cansado de excusas y discursos vacíos, y dijo que el discurso del presidente Abinader Corona está completamente ajeno a la verdad. Margarita, creo yo que está trabajando mucho en su figura física y está abandonando un poco su discurso. Ella habló básicamente de que el pueblo está pasando mucha necesidad y es verdad. El presidente también habló de que se habían duplicado, en muchos casos, las ayudas sociales a los sectores más empobrecidos porque la inflación, que no es exclusiva de la República Dominicana, está afectando también la canasta familiar y de una manera severa, hay que decirlo. Entonces, por supuesto, están también los mercados de Inés, pero ellos hacen lo que pueden. No lo vamos a excusar porque las ayudas sociales resuelven por un tiempo, pero son trecheles, mil y pico de pesos. Son paliativos. Son paliativos. Por otro lado, Abel Martínez dijo que el escenario del discurso del presidente ayer fue perfecto, que ahí se presentan espectáculos como el de Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta y otras obras teatrales como la presentada por Abinader. Básicamente, muchos comentarios sarcásticos por parte de la oposición. A mí me hubiera gustado ver comentarios, en lugar de desmeritar de esa manera tan violenta, tan radical, me hubiera gustado ver propuestas de cómo debió haber enfocado esto y lo que no ha hecho, por qué no lo ha hecho, que debió haber hecho esto, debió haber hecho aquello. Propuestas, propuestas. Yo creo que un discurso en la clase política un poquito más propositivo de ataque, porque la oposición tiene que atacar, ese es el trabajo de la oposición, pero no así, con burlas, porque es como que no tenemos nada que decir y vamos entonces a decir que tú eres una porquería y que no sirves para nada. No es cierto. Ustedes saben que este gobierno lo tomó cualquier gobierno que hubiera entrado en medio de una pandemia con una economía cerrada, sin vacunas y con una situación crítica a nivel mundial, tenían que dejar muchos de los planes que tenía en carpeta para ocuparse de cosas que eran prioritarias. Ahora sí estamos esperando ver que en estos próximos dos años, porque el Colegio Médico también se quejó de que estaban muy decepcionados con el discurso, se le dedique más a la salud. El presidente hizo hincapié en que en el presupuesto tiene que haber más fondos para la salud, como también para la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana sigue siendo un reto por enfrentar y superar de este gobierno, porque nos lo dijo aquí en este set cuando le pregunté las cuatro cosas que usted haría y lo primero que le habló fue de la seguridad. Y en las encuestas lo primero que sale es la seguridad ciudadana, ni siquiera la educación ni la canasta familiar. Y la nota graciosa la puso el ex vicepresidente de la República, precisamente, de la boleta de Leónel Fernández en aquel entonces, Jaime David Fernández Mirabal, cuando hizo este rap. Vamos a verlo. El presidente habla de eso, pero la gente quiere queso, queso, queso. Sigue hablando de falta del peso, el peso va a comprar el queso, queso. La gente quiere queso, queso. Mire, señor presidente, no hable de eso. En Santiago no estamos para eso. La gente quiere queso, queso, queso. Bueno, él nos tiene acostumbrados a estos últimos, en los últimos años a videítos de influencers graciosos y relajados. Ayer celebraba el Día de la Relajación Mundial y bueno, es una nota graciosa. Miren este dato que me mandaron, un dato fresco sobre las lluvias de ayer en Santiago. Cayeron 89.9 milímetros en 24 horas, casi la misma cantidad, 90 milímetros, que el día que más llovió con el ciclón David y la tormenta Federico. Esa lluvia fue como mandada a hacer. Mandada a hacer. Pero tampoco entendí. Uno de ellos dijo que fueron los héroes de la restauración que no quería que el presidente diera su discurso frente al monumento a los héroes de la restauración. Entonces vamos a darle la bienvenida, me cambian el guión de último minuto, pero yo no tengo que usar un guión para presentar los minutavares. Mira, vamos a darle